Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un interesante video sobre unas fragatas que posiblemente podrían integrarse a la escuadra nacional como reemplazo de las dos fragatas de defensa aérea clase L Las unidades a las que nos estamos refiriendo son nada más y nada menos que las excelentes fragatas australianas clase Adelaide Espero que les guste este trabajo Las fragatas clase Adelaide son un derivado de las clases Oliver Hazard Perry de origen norteamericano Estas unidades fueron planificadas durante la década de los 70 siendo comisionada la primera unidad en 1977 la que sería bautizada como USS FFG-7 Oliver Hazard Perry dando nombre a esta nueva clase de fragatas Las Perry fueron originalmente diseñadas como unidades antisubmarinas sin embargo poseen una no despreciable capacidad secundaria antiaérea con el lanzador MK-13 Mod-4 que le permite operar los misiles SM-1 estándar En la marina norteamericana cumplen rol de escoltas tanto de unidades de desembarco anfibio, grupos de reabastecimiento y convoyes comerciales y como parte del grupo de escolta de un portaaviones todo bajo la lógica de la amenaza soviética durante la guerra fría Dos de estas unidades sufrieron daños en sus despliegues en el Golfo Pérsico a fines de los años 80 Una fue la USS FFG-31 Stark la que recibió un misil AM-39 Exocet lanzado por un Dassault Mirage F-1 iraquí el 17 de mayo de 1977 Increíblemente esta no fue hundida pero el ataque se llevó 37 vidas con él La otra unidad que sufrió daños fue la USS FFG-58 Samuel B. Roberts la que golpeó una mina La explosión dañó fuertemente los sistemas de propulsión e hizo un gran boquete bajo la quilla Esta unidad al igual que la Stark no logró ser hundida demostrando la alta tolerancia al daño que pueden resistir estos buques En total la U.S. Navy construyó 51 unidades de estas fragatas entre 1977 y 1989 Mientras que Australia recibió 6 unidades bautizadas como Clase Adelaide España construyó 6 unidades bautizadas como Clase Santa María Además países como Bahrein, Egipto, Pakistán, Polonia, Taiwán y Turquía han recibido unidades excedentes de los Estados Unidos Las clases Adelaide australianas que son las que nos interesan en este trabajo son en total 6 unidades que han servido en la Armada australiana La FFG-01 Adelaide recibida en 1980 La FFG-02 Canberra recibida en 1981 La FFG-03 Sydney recibida en 1983 La FFG-04 Darwin recibida en 1984 La FFG-05 Melbourne recibida en 1992 y la FFG-06 Newcastle recibida en 1993 Estas dos últimas unidades son las que le interesan a Chile La Melbourne ya fue decomisionada el reciente 30 de junio mientras que la Newcastle debería hacerlo el 26 de octubre de este año Estas unidades desplazan 4100 toneladas a plena carga y como planta propulsora utilizan dos turbinas de gas General Electric LM-2500 de 41.000 HP Alcanzan una velocidad máxima de 29 nudos y poseen un alcance máximo de 8.300 km La Melbourne y la Newcastle tienen mucho que ofrecer a Chile entre ellos los misiles de defensa de zona SM-2 Block III-A con un alcance de 166 km desde el lanzador Mark-13 para las amenazas de larga distancia y los SSM desde los lanzadores óctuples Mark-41 para las amenazas más próximas con un alcance superior a los 50 km Hay que recordar que hasta el día de hoy los misiles de defensa de zona con mayor alcance tanto en Chile como en Latinoamérica son los SM-1 MR Standard de las fragatas clase L de la Armada de Chile con un alcance cercano a los 70 km Además las Adelaide poseen un sistema CIWS Phalanx para amenazas de muy corto alcance y como último recurso contra misiles antibuque Para la lucha antisuperficie poseen los misiles AGM-84 Harpoon un cañón naval otomelara de 76 mm mientras que para lucha antisubmarina poseen dos lanzadores triples de torpedos y pueden operar dos helicópteros medianos SH-60 Seahawk En cuanto a sus sistemas poseen un radar de búsqueda aérea AN-SPS-29 con un alcance sobre los 400 km un radar de navegación y búsqueda de superficie AN-SPS-55 un radar de control de tiro SPG-60 y un sonar de casco AN-SQS-56 Como podemos ver las Adelaide tienen muchas capacidades que podrían interesar a la Armada de Chile Es de esperar que una vez que la Melbourne sea dada de baja puedan ser adquiridas dado que la necesidad de reemplazar a las fragatas clase L existe en la actualidad Es necesario que la adquisición se concrete toda vez que hay otras armadas más interesadas en ellas Tal es el caso de la Armada Griega Sin embargo, les juega en contra que quieren adquirirlas a crédito Cosa que no es muy atractiva para los australianos Más aún con los malos antecedentes de pago que tiene Grecia Pero sin dudas es un factor a considerar para no perder esta gran oportunidad de potenciación de la escuadra nacional Bueno amigos, hasta acá con este video Espero que les haya gustado No olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!